Una delegación de panaderos nicaragüenses viajará en enero a El Salvador en busca de oportunidades de negocios con empresarios de ese país, adelantó el dirigente Juan Pablo Estrada. En hermandad con El Salvador, que es el país que nos está proponiendo darnos créditos en empaques, darnos buenos precios con etiquetas y algunos insumos que podemos ir trayendo ya para ir bajando a esta enorme subida de precios que es mundial. Hay países que están subiendo precios del área centroamericana, pero hay otros países que están bajando precios o están estabilizando precios. Entonces creo que en enero, esperamos que todo marche bien, va a ir una delegación de panaderos a El Salvador a hacer sus contactos. Lo vamos a presentar con los empresarios salvadoreños para que ellos hagan su propio contacto y puedan acceder a este crédito ya sea de empaques o insumos. Es importante que cualquier panadero pueda viajar, aquí hacemos distinciones, sea de la cámara del pan o no sea de la cámara, puede viajar con nosotros y en este viaje que probablemente sea entre el 15 y el 30 de enero, vamos a ir por tierra, nos esperan en El Salvador. Explica que este tipo de iniciativas motiva a la industria nacional a ser más competitiva y llegar a nichos de mercados que están sin atender. Ayuda enormemente porque nuestras empresas carecen de empaque, carecen de etiquetado, carecen de código de barra, entonces nosotros seguimos siempre con esa bolsita que solo amarramos. Entonces creo que nuestros supermercados demandan formalización para identificarnos cada panadería. Aquí hay capacidad enorme. Prueba de eso es que la industria centroamericana que nos vendía a vender prácticamente está saliendo del mercado nacional porque nosotros somos capaces. No queremos decir, pero aquí hay empresas que ya tienen 120 puntos de panificación en todo el territorio nacional. Aquí hay empresas medianas y micro que ya prácticamente tienen un desarrollo enorme de 24 horas al día, que es lo que nos faltaba a través de todas las gasolineras, automarques, como se llame. Eso nos faltaba tener nuestro pan nacional 24-7. Eso es lo que ya está en este momento funcionando. Entonces vamos a ir sumando todas estas micro y medianas empresas a este desarrollo. Marcos Medina, Noticias 12.